Muy buenas a todos, estamos por aquí de vuelta y bueno, hoy estamos en Dirty Bone. Vamos a ver qué maravilla hacemos. No, 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 no... No, no, no... ¡No, no, no, no... ¡EV! ¡EV! Ah, muy bien, me lo han revivido. Esto de... Esto es como para revivir... ¡Granachen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué no me he cambiado. ¿Qué babones son eh? Tienen un espejo de rayos aquí. Por satélite igual que existe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Necesito crear un nuevo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.